Porque al ser humano le encantan los mitos y una sola lista no era suficiente, hoy en hace la lista verdades que en realidad son mentira, parte 2. La frase más recordada de Darwin es también la más mal interpretada. No es cierto que el hombre viene del mono, simplemente que compartimos más ancestros comunes que, por ejemplo, con una rana. Así que más que parientes, sería más acertado decir que somos familia cercana en el árbol evolutivo. No sé a qué clase de escatológico se le ocurrió este bulo, pero te alegrará saber que orinar en una picadura de medusa no sirve de nada al afectado, primero porque es asqueroso, y segundo porque es mucho más efectivo lavar la zona afectada con agua salada. Ni tardas 7 años en digerir un chicle, ni se pega al intestino, ni todas esas cosas horribles que contaban nuestras abuelas, simplemente son algo más difíciles de digerir que la comida normal. Pero no te provocarán ningún daño irreparable, a no ser que se conviertan en tu dieta habitual. Otro mito, cortar o afeitar el pelo hace que luego crezca más fuerte. Pero resulta que el pelo no es más que una estructura proteica muerta, lo que de verdad importa es su raíz, una raíz que se encuentra un centímetro por debajo de la piel, y que no tiene ni la más remota idea de que te estás afeitando las axilas con toda la culpabilidad del mundo. Se ha dicho de todo acerca de despertar a un octámbulo, que si puede entrar en coma, que si el shock puede provocarle daños irreparables, pero nada más lejos de la realidad, vale, se van a llevar un buen susto, pero no mucho más que el que tú sufres cuando escuchas la alarma del despertador. La creencia de que Richard Gere estaría completamente calvo de no tener canas es completamente errónea, las canas se caen como cualquier pelo. Y no, tampoco salen más si arrancas una, simplemente volverá a salir de color blanco. ¿Pensabas que la raíz ocultaba un ejército de canas ansioso por salir? Son muchos los alumnos suspensos consolados con un «¡Tranquilo, si hasta Einstein suspendió matemáticas!» Y si eras uno de ellos, lamento comunicarte que eso es mentira. La única vez que Einstein suspendió un examen fue el acceso al Instituto Politécnico de Zurich, y fue porque la prueba incluía un ejercicio francés. Nos encanta la leyenda de los 5 segundos de seguridad para la comida que cae al suelo, pero ¿para qué engañarnos? Depende de lo sucio que es del suelo, de la humedad, del tiempo… ¿Comerías una galleta arrojada a un charco de barro solo porque no han pasado 5 segundos? ¿A que no? Seguro que has oído muchas veces eso de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro, y ya nos gustaría. Pero si el 90% del cerebro estuviera inutilizado, las lesiones cerebrales no deberían afectarnos. Sin embargo, la más mínima lesión nos provocan secuelas en el rendimiento, así que se trata solo de otra verdad que resultó ser mentira. ¿Alguno de los puntos te ha hecho sentir que has pasado toda tu vida engañado? Cuéntanoslo en los comentarios, ya verás como no estás solo.